Estos son los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Aparentemente ya hay entendimiento entre los transportistas de Managua y los de Bluefields. Mujeres de Bluefields marcharon de negro en protesta por los casos de femicidios en Nicaragua. Pobladores de las comunidades fueron afectados por el tranque de buses sobre la carretera de Bluefields. Hombre fue enviado a juicio por robo de ganado, hecho ocurrido en la cruz de Río Grande, Caribe Sur. Treinta y dos trabajadores de la empresa de Frank Celedón fueron despedidos debido a la disminución de las cargas de mercaderías vía rama. Enel, mejora condiciones del tendido eléctrico en el barrio Santa Rosa, confirmó Danilo Hernández. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.